¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí en Overgoats, así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo del día. Bueno, estamos aquí, vamos a hacer una partida rápida. Vamos a ver si ya llevo una semana intentando practicar. Digo intentando porque es muy difícil llevar a nuestro querido Genji. Y hoy va. Bueno, os iba a decir de la skin de recordaros que hice un vídeo en concreto. ¿Esto estaba así? ¿Este cartel de Free Color TV estaba ahí? ¿El de arriba sí? ¿Pero el de abajo estaba? Gente, yo descubro cosas cada día. Uy, esta partida está comenzada. Cachis, esta partida está comenzada. Eh, eh, eh. ¿What? Pero, tío, es que no estoy viendo a los personajes. ¿Qué es? Es que no estoy viendo. No puedo, no puedo. Esta partida está más perdida que yo que sé. Esta... No, no, no da tiempo ni a hacer nada. A ver... Nada, nada. Nada, nada, no da tiempo a hacer nada. Nada, vamos a salir. Bueno, ahí tenemos a Genji. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a darle otra vez a jugar. Que siempre pasa esto. Nada. Me pasa muy a menudo. Siempre tengo que volver otra vez al vídeo. Siempre hacer una segunda. Porque... Porque sí, porque me toca mucho la moral. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo fino. Porque es que me pasa. Es que de verdad, es que hay a veces. Bueno, gente. Mientras esperamos, sabemos que está lo del pack de los muertos. Que hice una pequeña review. Que estas están... De hecho, están todavía en la tienda. Están aquí. A ver... Sinceramente. La única que creo que vale la pena. Sería la de soldado. La de soldado. Pero yo no me la voy a comprar. No me la voy a comprar. Porque a mí me gusta con las skins. Sé que con esta... Este tipo de armas puedo... Puedo ponerla en cualquiera. Pero... Vamos a sopesar. Si sí o si no. Y para mí no voy a comprarme ninguna. Ya tiene que ser... Mi main. Y ya sabéis quién es mi main. Aquí está. De hecho, la ha cogido un compañero. Vale, gente. Vamos a jugar con la skin de Nihon. Que está en Amazon Prime. Y Twitch. La están regalando. Por si tenéis... Por si tenéis vosotros... Justamente Amazon Prime. Y... Lo tenéis comprado. Y lo tenéis enlazado con... Con Overwood. Con Blizzard. Pues podréis tenerla. Y de verdad es que no me dejáis hablar, ¿eh? No me dejáis hablar. Pero vamos a ello, gente. Vamos a ver qué tal se nos lleva. Me cuesta mucho con Genji. Porque hay un momento... En el que tú sacas la E. Que es... Los desvíos. Se llama coloquialmente desvíos. ¡Opa! Pues... Esos desvíos... Ay, coño. Qué asustos me ha dado. Qué asustos me ha dado la marea. Vale. No me ha dado ni uno. Y me ha matado el otro Genji. Ok. Y el otro Genji es mejor que yo. Tío. Me cuesta muchísimo, ¿eh? Me cuesta mucho con Genji. Y mira que me gusta el... Me gusta su dinámica. Pero... Hay un momento en que... Te deja vulnerable. Como es con la esta. Ok. Voy para allá. Ok. No. Me he quedado ahí atrapada. Y es que está con la Moira. Vale. Está con la Moira. Vale. Está con la Moira. Yo no le estoy dando. ¡Hala! ¡Hala! Me ha lanzado. No sé qué he hecho. Pero... He conseguido una muerte. No sé... Si me la ha contado a mí. Porque me la ha contado. Pero... Me la ha contado. Por algún motivo. Extraño motivo. Y tenemos el punto tocado. Ni idea. Vale. Vamos a lanzar así. Ok. Ok. Me quemo. Me quemo. Me está dando. A otra. Me quemo. No puedo. Tío. Me cuesta horror jugar con Genji. No sé si lo voy a conseguir. No lo sé. No lo sé. Estoy... Me da mucha rabia. Porque es un personaje que sí que me gusta. Que sí que... Sí que me lo paso bien con él. Mira, lo está aquí. Ok. Vale. Si me dais... Epa, epa, epa. Necesito irme. Que me muero. Yo solita. Tío. Es bueno, eh. Yo no soy buena. De hecho, me llevo mejor con sombra y con tracer que con este. Tío, lo siento, lo siento. A ver, vamos a ver si podemos. Tío. Es que es súper difícil. No sé por qué. Y es que no logro... Como saben que soy Genji. Ok. Vamos a ver. Ahí está. No sé dónde está. Vale. Nos hemos llevado al Doomfist. Bueno, a veces me salen cosas así. ¿Vale? No. No sé por qué. What? Ah, vale. Está esperando su ulti. Vale, vale, vale. Vale. Voy a decirle hola. Vale. Tío. Vale. Socorrito. Vale. Un momentito que me cure. Vale. Me metemos por aquí. Necesito irme. Vale. Se ha metido esta aquí. ¿Dónde está? Vale. Ok. Vale. No es mi mejor... Ya os lo digo. No es mi mejor momento. No es mi mejor momento. Pero más o menos. Vamos a ir asegurándonos. What the fuck? ¿Dónde está este? Ahí está. No sé ni cómo lo he hecho. Así que... No es mi mejor. Disfrutar. Espérate que no quiero ir sola. Tengo miedo. Soy Genji. No sé jugarlo. Apenas. Me da pánico jugar Genji. Y si os soy sincera. Pero me... Opa. No habéis visto nada. Y yo me meto. ¡Hola! Tío, que me ha dado con un puño. ¿Me estás diciendo en serio? Que es solamente con un... Con el puño. Y yo ahí luchando. Que estoy a muerte. Y el vai me da con uno. Nada, gente. Sé que tengo la ulti, ¿vale? Sé que la tengo. Pero... No encuentro el momento de cuando usarla. Tío. Me voy a venir por aquí. Vamos a ayudar a los compañeros. Tío, yo me he puesto detrás de ellos. Socorrito. Socorrito. Quiero huir. No sé si se nota. No sé si se nota que quiero huir. No sé si se nota, gente. No lo sé. No sé si se ha notado. Nada. Se ha notado, ¿eh? Decídmelo vosotros. Pero... Si me lo decís. No se ha notado nada. Ay, gente. Vamos a tomárnoslo con humor. Vale. Llevamos 6 de 6. Por si acaso aparece uno. Vámonos. Espérate. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí. Tenía... Ahí, 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 ahí. A ver si podrías curarme un poquito. Ponerme el... Tu... Tu orbe biótica. A ver si estaría bien. Vamos a venir por aquí. ¿Hola? Es que claro, es que si tampoco tengo el apoyo, me mata. Dios, yo no puedo, ¿eh? No puedo. Dios, es que me da... Me da entre el Genji y el Doomfist. Me... No sé ni cómo ha muerto 6 veces. 7, 7 veces. Y he hecho 6 de kills. Se sabe, ¿no, gente? Tío, si la ganamos... Vamos. Voy a saltar de la silla. Tío, ¿cómo pueden moverse? A mí, cuando soy Doomfist, no me sale tanto, ¿eh? Mierda, mierda. Por favor, por favor. Vale. Mierda. He salido volando. Con el puño. He hecho 7. Me he eliminado al otro, pero tío, no puedo ser, ¿eh? No puedo, gente. No puedo. Es... Es insufrible para mí el Genji. No puedo. Es que incluso hasta con Hanzo está mejor. Es cosa de que el personaje no es para ti. No es para ti. Y lo sabes. Vale. Voy a tirarlo así. What the fuck, ¿dónde está? Vale. Bueno, he hecho ya 9. No sé ni cómo, pero lo he hecho. Deja, deja, deja que venga. Vale. Vale. Aquí una. Socorro. Socorro. Socorro que me mata la esta, la moira. No sé dónde está. ¡Oy, pa! Que me da. Socorro. No sé dónde está. Tío, ni yo me lo creo. Ni yo me lo creo. Ni yo me lo creo, ¿vale? No, ni yo me lo creo. Ni yo me lo... ¿What? Pero si se ha ido ahí adelante. ¿Cómo me ha matado a mí? Tío, que yo estaba en un lado. ¿Cómo me ha hecho a mí? A ver, que su salto llega... ¡Uy, que llevo 12! ¡Que llevo 12, gente! Vamos a aguantar el punto. Tío, ya no puedo tanto, ¿eh? Bueno, hemos derrotado, pero voy a hacer otra. Voy a hacer otra. Que me ha motivado a 12, gente. Me ha motivado el matar a 12. Vamos a ver. Vamos a hacer otra. Por favor, tío. Cuatro minutos. Es que es largo la espera, ¿eh? Tío, ni yo me lo creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Era en... Aquí. En... No, progresión. ¡Ay! ¿Dónde está? Aquí. Mira, 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 mira. Este, mira este momento. Vamos a ver qué momento me ha destacado. La IA de Overwatch. Vamos a ver. No, no. Tío, es que he hecho 12, gente. Eh... No pasaba de 8, ¿vale? Es de... Todas las semanas. No pasaba de 8. Ahí está, ahí está mi Genji. Ah, vale. Sí. Ay, pero al final lo ha matado el otro. Me cago en su madre. Ah, no, no, no. ¿Qué ha pasado? Espérate. Ah, sí, 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 sí. Vale. Nos hemos llevado al... No ha sido tampoco mucho. A ver, mira, esta partida la he hecho antes. Vale. Esta partida la habré grabado antes. Y de hecho creo que sale un día antes. Este... Que sí que me ha gustado. De hecho me había puesto 2 de 3 para ver cuál me salía. Y al final me tocó support. Está bastante bien, la verdad, eh. Me toqué support. Pues también está bien. De hecho ha vuelto Mercy la... La abejita. Por supuesto. Ah, vale. Sí, 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 sí. Espérate. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Vale. Esta partida ha sido bastante bien. A ver, la mayoría de las Mercy's de... Yo creo que mis partidas destacadas mejor del día. Las 5 mejores del día. Van a ser esa. A ver, es que mirar con... Con sombra. Y mira que yo sombra... Eh... No le toca, pero... Ya llevo ya... Un par de días. Y yo, tío, es que me gusta... Ya le estoy más cogiendo el tranquillo. Mira, a Genji voy y... Voy ahí al pobre. Pobre Genji. Mira esto. Vale. Vale, esto era... Tío, solamente este momento. Me acuerdo de este momento, eh. Esta no, esta no, no vale nada. Y eso me lo ha destacado. Bueno. Os voy a enseñar también esta. Vamos a verlo ya todo. Ya de paso que estamos mientras esperamos. Hombre, ya... Una cosa hay que hacer, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal es. Es difícil. Es difícil jugar overwatch, eh. Por más que estés, siempre pierdes o ganes. Ah, vale, este... Ah, vale, este... Ahí está. Vale, sí, este... A ver, este está mejor. Vamos a ver con Orisa mientras tanto. A ver, es que si no... A ver cómo la... Ay, he entrado. Así que lo quito, vale, ya está. Ahora después... Oye, mire, este mapa Genji está muy bien. O por lo menos yo la parte que he jugado está bastante bien. Genji, Genji. No sé por qué estaba marcado Widowmaker. No lo sé. De hecho, me gustaría traeros una partida con ella. Pronto, al canal. Porque sí. Porque me apetece. Y otra con nuestra querida abuelita. Nuestro querido hamster. También traeré. Pero claro, tenerme paciencia. Sobre todo... Fijaros lo que os digo. Creo que incluso esta... Widowmaker no me va a ser tan complicado. Pero nuestra querida abuelita. No sabéis, para hacer el otro vídeo. Cuánto tiempo estuve, pero de verdad, intentando sacar por lo menos una jugada decente. Me ha gustado. Me ha gustado la interacción. Me ha gustado la interacción. ¿Dónde está la francotiradora? No la veo. Vale, ahí está. Espérate, que me venga por aquí. Vale, tú también la has visto, ¿verdad? What the fuck? Tío, me ha matado un disparo. Ah, bueno. Bueno, ya tengo que... Claro, como tengo que convertirme... Esto no ha sido nada. No ha sido nada. Oye, gente. ¿Os sabéis? Yo no sé si es que he cambiado el mapa. Pues que yo no me había fijado. Pero ahora os voy a enseñar. Lo tenía que haber enseñado antes. Socorro, socorrito, 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 socorrito. Mierda, que me muero. Me muero. No puedo. Vale. 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 No sé ni cómo lo he hecho. Dame... Por lo menos. What? ¿Qué ha pasado? Ok. Vale. He hecho cinco. Ni me lo creo. Yo la francotiradora... Da por culo, eh. Vale. Vale. Tío, te tienes que ir moviendo. Vale. Este se ha tirado. Que no puedo, eh. Necesito irme. Socorrito, que me muero. Vale. 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 No puedo, no puedo Es que está detrás, está detrás Me cago en su madre Es que está detrás Racha de 8 asesinatos Y es que la estoy escuchando Y es que la estoy visualizando Que está detrás Y al final pues me ha dado Se veía venir Tío, solamente he muerto dos veces Ni yo me lo creo Bueno, aquí tenemos una parte del robot Mira, mira, ahí está Ok Vale Vale Vale, yo de aquí arribita Nadie me ve ¡Ay, que me ve, que me ve! ¡Ay, ay, 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 ay! Socorro Tío, he hecho 10 No sé qué me esperaba yo ahí, ¿vale? Tío, disculpadme Si un poco más me he callado Pero, tío, es que estoy ¡Uff, socorrito, eh! Socorrito Es, yo lo digo Es un personaje Difícil para mí Y llevarlo así No sé ni cómo estoy haciendo tantas pins No puedo, eh, no puedo, eh, no puedo, eh, gente Vamos a tirarle el escudo Es que cuando lo tiro No sale ninguno Ay, 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 que me he puesto demasiado para adelante Que me han quitado el ramatra Me lo han matado, eh, el pobre Tío, yo que iba a ayudarle Tío, he hecho 3.000 de daño ya Y he hecho 10 Vale ¡Hala! Genial No puedes Es que no puedo, gente Es que no puedo Vale Vamos a darle ahí Vamos a darle ahí ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde estaba? Ah, vale, vale, vale Que por un momento Alceniata creía que era Genji Y yo, ¿dónde? ¿Dónde está? Vamos a ver Si logramos aguantar esto Vale Es que me mata Es que no puedo Es que me muero Es que Genji No se puede quedar de... Genji no puede estar delante Y es que no veo Que los otros El otro support También ayude Es que no puedo Estoy haciendo el de 3 Para ver si puedo Ahí está Vale Venga Es que no puedo Y es que la otra Me da Es que no puedo Tío Venirse para acá Con esta Vale Vale Tío Ni yo me lo creo Dale 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 Dieciséis Tío Por favor Que cosa más Cuánto queda Tío Quedan dos minutos No puedo No puedo A mí me da algo Gente A mí me da algo Voy a quitarle la barrera Voy a quitarle la... Epa Vale Ya no puedo más Ya no puedo más Ya es suficiente Ya está Ya está por hoy Gente Tío Vale Vamos Vamos a ello Vamos Vamos bien Vamos apoyando Vale Venimos por aquí Vale Aquí tenemos Un poco más De De espacio Se la rompo Mira esto No veo Necesito moverme Necesito moverme Me cago en su madre La dichosa Asquerosa Esta Vale No puedo No puedo No puedo No puedo Gente No puedo más Cuánto llevo 17 No puedo Porque Porque me he quedado Sola O sea Cuatro metros Por favor No, 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 no Vamos Vamos a quitarla De ahí Ahí Vamos a quitarla What? Que me ha matado Tío Mira Mira Y ahora me ha destacado Otro mejor momento Vamos a verlo He perdido Los dos Pero quiero que veáis Mi progreso Con él Vale Ya hemos hecho 17 Vale Creo que sí que ha sido Uno de los mejores momentos Sí Tío Le da Le da el puñetazo No sabéis Cómo le da el puñetazo La cantidad de satisfacción Que me ha dado A ver De hecho esto también es con Esta sí Pero esta y esta No A ver Informes Hemos hecho 17 Vale Reinicio de cortes 7 El asesino Con Hoja de dragón 2 Golpe de desgracia Asesinato En solitario Precisión Un 19 Para hacer Dos partidas Aquí Ahora Y después Hemos hecho 12 Hemos hecho Más Pero aquí Hemos hecho Menos Daño Aquí El golpe De gracia Aquí Aquí Hemos hecho Más Precisión Asesinatos Con la hoja De dragón Pero es que También Aquí teníamos A A la A la A la Widowmaker Y la Widowmaker Era buena He tenido que Moverme Muchísimo Más Porque Si no No Bueno Pues Esto es Digamos La de la mitad Bueno La del mes La del mes Hemos empezado Perdiendo Las dos Pero No Ver que Hemos perdido La partida Tener así Un poquito Más en cuenta Mi forma De moverme Con el Que me cuesta Mucho Yo lo he dicho Me cuesta Muchísimo Y por eso Os dejo Estas dos partidas A ver Hecho un poco De progreso Porque No 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 pasaba De 10 No pasaba Con Genji En todas Las partidas Y después De estar Dos semanas Pues Si que Ya por lo menos Pasó de 10 Hecho a 17 Pero ahora Mi récord Es 17 Con Genji Y Lo noto Si que a veces Me veo Que no De hecho Cuando le doy En los desvíos No me dispara Ni Dios Yo creo que También Como están acostumbrados También a jugar Genji Y son Son gente De hecho A ver De hecho Saben Si están en estos niveles De elogio Saben Pero este Este es bueno Este Widowmaker Pero bueno Ahí está Digamos un poquito De mi progreso Con dos partidas Y ahora si que si Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao